Amigos, aún estoy un poco acá atarrado, así que no voy a forzar mucho. Pero venga, vosotros me podéis ayudar, hermanos de Xbox. A la de tres, todos juntos, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony, lloroines, soplamando, sándwichera, PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! ¡Atentos! Antes de empezar con el vídeo, amigos, tengo que comentaros que ya está abritado la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal, pues pueden hacerlo, ¿vale? Y gracias a apoyar el canal y a hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Ja, Jacket barra baja 09. Ahora sí, amigos. Empezamos con la noticia. Y es que, atentos, amigos, porque hace muy poco, ¿vale? Se hizo las... ya se activaron las pre-reservas de tanto Xbox Series X como de Xbox Series S en México, ¿vale? Pues bien, amigos, o sea, ha sido un rotundo éxito lo de Microsoft en México. Sinceramente, la verdad es que es alucinante el apoyo que tiene Xbox en México. Y es que mis hermanos de Xbox saben valorar lo que realmente es bueno, ¿vale? Y en este sentido, pues, sinceramente, la verdad es que me alegro muchísimo, ¿no? La aceptación que está teniendo tanto Xbox Series X como Xbox Series S en México. Y es que, la verdad, amigos, no me extraña, sinceramente, que Microsoft esté arrasando en ventas, esté arrasando en pre-ventas. Y no me extraña, de verdad, os lo digo, porque es una compañía la cual, ¿vale? Está haciendo un grandísimo esfuerzo, ¿vale? Para todos los usuarios de Xbox, trayendo cosas increíbles. O sea, realmente, ser de Xbox, señores, a día de hoy, creo que es la mejor opción, sin ninguna duda, amigos. Una compañía la cual, ¿vale? Pues, cuida a sus usuarios. Y ha quedado claramente demostrado, señores. Y es que, mirad, en serio, en todos los sitios, ha agotado totalmente la Xbox Series X y Xbox Series S también está totalmente agotada, señores. Realmente es lo que os estoy comentando. Microsoft lo está haciendo muy, pero que muy bien. Phil Anaconda Spencer está haciendo un trabajo increíble a los mandos de Xbox. Y la verdad, amigos, es que después del trabajo que está haciendo Phil Anaconda Spencer, ¿vale? Pues, es normal que los hermanos de Xbox y, en conclusión, todo el mundo, ¿vale? Pues, esté apoyando a la máquina, ¿vale? A las máquinas de Xbox. Tanto Series X como Series S. Y es que, al final, ya acabo, ¿vale? Aparte tú de comprar una videoconsola, lo que quieres es estar respaldado por la compañía, ¿vale? Y notar que a la compañía, en este caso a Microsoft, tú le importas. Y en ese sentido, ¿vale? Los usuarios, y estoy totalmente convencido que muchos usuarios de PS4 están viendo, ¿vale? De que Microsoft sí cuida a sus usuarios. Todo lo contrario que no hace Sony. O sea, Sony está haciendo muy mal las cosas. Muy mal. O sea, para que veáis el cariño que le tiene Microsoft a sus usuarios. Solamente tenéis que ver el empaquetado de Xbox Series X y el empaquetado de la Cucara Station 5. O sea, para que veáis. Y entonces, claro, Microsoft sabe que Xbox, ¿vale? En México tiene un apoyo enorme, un apoyo bestial. Por eso, que sepáis, ¿vale? Muchos de vosotros ya lo sabéis, porque lo vengo diciendo ya desde hace bastante tiempo. Pero ya tenemos la fecha y la hora definitiva del gran evento, ¿vale? Del gran evento que tiene preparado Microsoft y Xbox para México. Que será el próximo día 9 de noviembre a las 7 horas de la tarde de México. Ahí realmente Microsoft creo que va a desvelar varias sorpresas. Va a soltar aún que otro bombazo. No me extrañaría nada, ¿vale? Que ahí tuviéramos noticias como, por ejemplo, que Microsoft ha adquirido unos nuevos estudios, ¿vale? Para el Xbox Game Pass. O, por ejemplo, también podríamos tener la suerte y la fortuna de que Microsoft por fin dejara a los usuarios de Xbox poder jugar online sin tener que tener una suscripción del Xbox Live Goal. Por eso le tengo muchísimas ganas a este evento en el cual se va a realizar un día antes de que Microsoft ponga oficialmente a la venta tanto Xbox Series X como Xbox Series S. Sinceramente, la verdad es que yo ya tengo fecha, la tengo la marcada en el calendario, porque creo que ese va a ser un día histórico. Phil Anaconda Spencer quiere empezar por lo grande la nueva Next 100. Y para eso estoy totalmente convencido que en este gran evento, ¿vale? En esta gran fiesta por parte de la comunidad de Xbox vamos a tener noticias muy, pero que muy buenas todos los usuarios de Xbox. Y sinceramente estamos muy de enhorabuena, amigos. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Empezamos por Todo en 5 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gabriel Escalante Desde aquí Muchísimas gracias, de verdad, de corazón por haceros miembros del canal Y apoyar el canal Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo Y hasta el próximo vídeo Fanboys de Sonny Joroyne Sopramando sándwich a la PS4.5 sin potencia a perdedores Y sobre todo ¡Viva Phil! ¡Anaconda! ¡Spencer!